De lejos nos separó el viento del destino Siento que en la distancia aún estás muy cerca Sabes que llorar otra vez No quiero luchar y que juntos volvamos a estar Cuando volverán aquellos momentos Siento que me estoy desvaneciendo sin ti Y sigues estando en mi vida Noches en vela me atrapan la soledad Intento olvidar el pasado y vivir sin tu amor El tiempo no curó la vida en mi corazón Siento que me estoy desvaneciendo sin ti Porque sigues estando en mi vida En mi vida ¿Cuándo volverán aquellos momentos? Siento que me estoy desvaneciendo sin ti Porque sigues estando en mi vida Mis sueños de libertad En tu alma y la mía Mis sueños de libertad Y en tu vida Y en tu mirar no llores más lejos de aquí Y en tu vida Gracias por ver el video ¡Gracias!